Contar con una estrategia de marca es importante, pero también lo es protegerla. Acompáñame a conocer más sobre este tema. De acuerdo a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección y que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Por lo tanto, una marca puede ser un nombre, logotipo, figura tridimensional, sonido, aroma o incluso las combinaciones de estos. Los derechos sobre una marca se registran ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, permitiendo obtener el derecho al uso exclusivo por 10 años de la marca en territorio nacional. Por otro lado, existen ventajas a destacar de realizar esta buena práctica en el mundo empresarial. Que tus productos o servicios puedan ser distinguidos de toda la oferta que existe en el mercado. Te protege como el legítimo propietario de la marca y si llegara a existir algún mal uso de ella, te apoya para poder iniciar acciones legales. Podría propiciar la generación de ingresos al poder ser otorgadas licencias de uso o franquicias. Si necesitas asesoría o apoyo en el registro de tu marca, acércate a nuestra oficina para la protección de la propiedad intelectual. Te invito a conocer más sobre esta temática en nuestras próximas cápsulas de breves de gestión tecnológica en el SISI. Hasta la próxima.